El primer ministro Alberto Otávola reafirmó ayer ante el Consejo Permanente de la OEA el compromiso del Perú con la consolidación de la democracia y su plena participación en el sistema interamericano de derechos humanos. Horas después, la Comisión de Justicia del Congreso aprobaba un informe concluyendo que los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia cometieron faltas graves, lo que podría llevar a que el Pleno los remueva. El informe de la Comisión fue modificado a última hora después de que se pasara a un cuarto intermedio puesto que su presión inicial sostenía que no se había establecido que los miembros de la Junta hubiesen cometido faltas graves. La remoción de todos los miembros de la Junta Nacional al cabo de un proceso sumario constituiría sin duda un punto de quiebre en nuestro equilibrio institucional puesto que significaría que actores políticos alteren la autonomía de la institución encargada de nombrar y destituir jueces y autoridades electorales. La decisión de la Comisión es tanto más grave que muchos de los congresistas son objetos de investigaciones fiscales por los que podrían ejercer su poder político para nombrar autoridades destinadas a juzgarlos y a supervisar los futuros procesos electorales. El primer ministro se había reunido en Washington con la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que ofreció el respaldo del Perú salvo en un punto la admisión de recursos presentados por condenados por terrorismo Víctor Polay y alias Camarada Artemio. Pero esa misma comisión había alertado que la eventual remoción del pleno de la Junta Nacional de Justicia sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú. Las cosas como son.